Poyuelos de gallito de roca Rupícola peruvianos Hace tres semanas vengo haciéndole seguimiento a estos pichones Los descubrí cuando tenían unos 5 o 7 días de nacidos Tenían el plumaje característico Esos pelitos blancos que se les ven chuzudos Ellos nacen parecidos a un erizo Poco a poco he ido observando como ese pelo parecido a erizo Ha ido reemplazándose por plumones Y estos plumones a su vez Ya desde esta semana He observado que se han empezado a cambiar por plumas Café rojizas Lo que puede indicar que acá tenemos dos pichones hembra Porque las hembras del gallito de roca son café rojizas Con unas pocas plumas grises En cambio el macho es naranjado o rojo intenso El de por acá del Carmen es rojo intenso Con algunas plumas negras y otras blancas Es más atractivo, más llamativo el macho para poder conquistar las hembras Estos dos pichones los veo evolucionar supremamente bien Ya que tienen una madre muy amorosa, dedicada y protectora Porque es difícil que salga del nido Supremamente difícil Y hoy vengo y me encuentro con la sorpresa de que la mamá no está A cualquier momento llega con el buche y la garganta cargada De frutas para alimentarlos Les trae frutas de varios colores Negras Moradas Naranjadas Acá pichón le da día dos O día una Según lo que traiga Trae día dos O día cuatro Esta madre fue muy cuidadosa al seleccionar el ciclo para el nido Lo cual garantiza éxito en que estos polluelos puedan volar Busco una piedra gigantesca y dentro de esa piedra gigantesca un huequito En el que quedan protegidos absolutamente del agua Ahí vemos que nos da la hermosa sorpresa de acabar de llegar con un fruto como morado Ya enseguida procede a alimentarlos Vamos a hacer silencio No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video